Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy MrFig y hoy les traigo este video borrado con material exclusivo de esta broma, escenas borradas de este video, voy a reaccionar, pero calladón, para dejarlo disfrutar la broma, y así que vamos a darle ya. ¿Qué pedo? Que traigo vencida mi tarjetando. Ah, va. Es que como somos transformers casi no nos quieren subir. No, ya está vencido. Órale, baje fechido. ¿Qué onda, gallo? ¿Qué onda? Oye, este, ¿cuánto me cobras aquí a la clínica 76? 76. Voy allá a la, bueno, una guardería, la de Rucas Salvajes, está cerquita de ahí. No lo ubico, pero ya es por la 76. Por la clínica 76. Uno y medio. 150 ya es lo menos. Órale. Órale, va a armar. Te lo llevas ahí, este, porfa, a la clínica 76, vamos ahí, este, a la casa de Rucas Salvajes, es una clínica. ¿La 76? Sí, 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 la conoces. No, 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 vico. ¿La clínica no la conoces? Ah, la clínica, sí. Sí, ahí donde van, no. Está ahí, luego, luego, está la clínica de Rucas Salvajes. Oye, no hay chance, ¿crees que haya chance de que nos podamos cambiar? Es que tenemos que llegar cambiadas. Sí. Nos cambiamos rápido, ¿sí? Sí. Ya cámbiate. Sí, ya estoy. ¿Qué vas a poner? Ay, no sé. Pues ponte estos, porque apenas estos me los levantó el mecánico y ahorita ya... Sí, güey, no veo, chavo. Ah, me estoy metiendo guarache. Ay, no. Cámate, güey. ¿Qué pedo? Solo para allá, güey. Pero me estoy cambiando, es que aquí no hay mucho espacio. Espacio, ¿cómo no? Ay, no, y es que el pinche mecánico, no, me has traído, en serio, como calzón, ¿eh? O sea. Déjate a ti. No, y apenas te quieres que te conté que ahí en carrera le pagué a un taxista. ¿Sí? Sí, le pagué, le dije, cóbrate. Sí, pues sí. No, es que eran 200 del viaje. No, dije, de pendeja. Ah, y luego llevó el vestidito blanco, no manches. Me levantó los tacones hasta el cielo. Con decirte que el toldo iba bien sucio. ¿Cuánto dice que va a ser del viaje, este, por favor, chavo? 250. 150. Bueno, ya ahorita vemos ahí igual cómo nos arreglamos. ¿Cómo que cómo nos arreglamos? Lo de 150. No, o sea, sí traigo efectivo, pero por si hay otros métodos, traigo mis tacones en mi vestido. No manches, que dé, mira. Oiga, chofer, con todo respeto, ¿puedo voltear? ¿Cómo, cómo, cómo quede? A ver, ¿qué, ok? No. Tápate los huevos. Ah, perdón, perdón, sí se me salió un huevo, perdón. No, 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 no. ¿Cómo estás quedando, maná? Ya. Quedé bien, perra. Ay, no, no, ahora sí el mecánico te... No, así me va. Bájate, 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 bájate. A ver, maná, alza la axila. A ver, la más, más, más. Ahí está, la otra, la otra, a ver. ¿Qué me estoy revisando, güey? Deja ahí, güey. ¿Qué es eso? Deja ahí, güey. Deja ahí, güey. Ah, no manches, traía galletas si no nos dijo, a ver. Traía la sombra, güey. ¿Por qué te las tragas, pues, si me las dieron a mí? ¿Por? ¿Pero traemos hambre, patrón? No, no, tú coman en su casa, güey, no te vas a comer, o qué, güey. Es que no nos fue bien esta semana, güey. Sí, a mí, qué. ¿Por qué, güey? Bajas a mamadas, güey. No cortan los pelitos, no, bájalas, güey. ¿Por qué? Bájalas, güey. Es que los trae bien largotes, güey. Ola, güey, y luego, no, yo me va a regañar. No, a ver, ¿qué pedo, jefe? Los bajas o taparte tu madre, güey. No, no, pero se está cortando los pelos, jefe. Bájalas, güey. Sí, el Uber sí se puede. ¿Y luego qué? No me va a la verga el Uber, güey. ¿Pero sus patas? ¿Qué te sube? ¿Por eso? Pues ya va a acabar, güey. Bájalas, bájalas, carnal. No nos dejas hacer nada, carnal. ¿Qué pedo, güey? ¿Pero qué pedo, jefe? Sí, güey. Vamos a llegar bien peluda, güey. Sí, no es tu casa, güey. A ver, pásamela, ya me corto yo acá atrás. Si hay chance de que me corte acá atrás, yo levanto los pelos, todo, jefe. Ahorita que te estoy viendo, se te ven unos brazotes, ¿eh? Déjame, güey, ¿eh? Por eso le decía eso y no se quería cobrar el viaje por adelantado. No creía. Pero, ¿tienes novia o no te gustamos? No, con todo respeto, mira, si quieres voltea para que más o menos te veas un taquito de ojo. Más o menos de lo que te... Bájate los huevos, bájese a madre, güey. ¿Pero cuáles huevos? ¿Cómo te diste cuenta que tengo huevos? ¿Me vienes taqueando, verdad? Sí, se viene taqueando. Sí, qué casualidad que adivinó que tengo huevos. Vienes a las piernas. Enséñale más o menos todo el traste para que vean. No, apunten con cliente sin ser el traste por... Digo, por si te quieres cobrar, carna. Igual. Cámbate, güey, bájate. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya tú estás, mira. Mames, güey, sí, ya qué bien, güey. No, mames. Pero es que ya nada más nos vienes pegando, jefe, qué pedo. No, mames, güey. Pues sí. No, córtense. No, hermana, pero tranquila, o sea, tú también. Mira, carna, yo soy bien paciente. Dale. Bájate, no me quiero pasar de lanzar. Apenas nos apañaron en el Zahualcóyot. Y bajé con todas mis hermanas y les arrimamos una verguiza a todos los taxistas. ¿En serio? Tenemos una plataforma que se llama hermanasalvajes.com ¿Qué es el mismo, Ruchito? No, el Ruchito que nos ofendió se fue al hospital. Se ha ido a la cárcel, güey. Entonces no queremos que te pase lo mismo. Y luego, ¿por qué? Bueno, si se puede saber por qué es taxista, no estudiaste, o... ¿Cómo fue que terminaste aquí? Me vale verga, ¿no? Pero, ¿qué es eso, jefe? ¿Cómo que me vale verga? Me vale verga. No, no, no. No, no, no. ¿Qué chingos te importa? ¿Estoy hablando contigo o qué, güey? No, jefe, pero... Pero es que le digo porque ya son muchos burros en la calle que traen taxi. Pero, ¿se va a amputar, jefe? No, mami. ¿Esto qué te dedicas? ¿Yo? Es que no le puedo decir, pero yo me gano el dinero. Aparte, se transforma. ¿Sabes qué? Así que nosotros nos vamos a la mecha y ahí nos ponemos. Sí. Pero, pues, sí gano más que un taxista, jefe. Ah, déjame estirar. Ah, pesadas mamadas. ¿Qué, güey? ¿Ya estuvo, no? ¿Qué pedo? Bájale de huevos, güey. ¿Qué pedo, jefe? Bájale de huevos, güey. ¿Pero con qué, jefe? ¿Pero con qué, jefe? ¿Entonces qué? ¿Pero no le gustan mis huaraches? Bájale de huevos, güey. A mí me van a envergar tus huaraches, güey. Pero tranquilo. No mames, güey. Pero ya no nos vas a llevar, nos bajamos. No te pagamos, güey. ¿Cómo que no vas a pagar? Ahora ya no te pagamos. ¿Quieres ver qué se va a pagar? No, jefe, pero tranquilo, pues, cálmate, ¿qué pedo? No, mames, güey. Estían dando vueltas, güey. Creo que nomás 350 están nomadas, ¿qué? ¿Cómo, perdón? ¿Qué vienes haciendo, güey? Ah, me vengo quitando los pelitos de las piernas, jefe. ¿Vas a dejar todos tus pelos ahí, o qué, güey? No, no, no. ¿Te aprestas, no? Ahorita. ¿Puedes en su casa? Mira, si me dejas pelos ahí, pobre pedo, a ver, ya está. No, pero, Antol, sí puedo, no. Ya vamos a llegar, jefe. Tú sabes, tú sabes. Piénsale, piénsale. ¿Qué pedo? Por aquí, güey. Es que ya me tienes hasta la madre, carnal. Le vienes, pregunte y pregunte. ¿Qué te pasó, güey? No, mames, güey. No lo has escuchado. A ver, pero, ¿qué pedo? ¿Cómo que qué pedo, güey? Pues, si está tu pregunta, ya es que me tienes hasta la madre. A Chile vienes, pregunte y pregunte, cagando al palo a la gente. No, me vengo a rescupar. ¡No, jefe! ¡Ah! ¡Ah, mames! ¡Ya estuvo! ¡Ah! ¡Cámate, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Sí me dolió! ¡Por eso, güey! ¡Ah! ¿Qué pedo con ese guarachazo? ¡Ah, no, no, no! ¡Ya! ¿Qué? ¡Ah, qué sé, güey! ¡Ya nos vamos! ¡Pero te cobro lo del norte, güey! ¿Cómo vamos a quedar con mi cabello? ¡Pero te digo, cóbrate o... ¡Cóbrate! ¡No me pegas! ¡No me pegas! ¡No te pago! ¡No! ¿Tú también qué, güey? ¿Es como tú o qué, güey? ¡No mames, hermana! ¡No mames, hermana! ¡Te van a bajar! ¡No te dejes pendeja! ¡No, no! ¿Nos vas a dejar así en tacones? ¡Discúlpanos, güey! ¡Te arreglo tu cabello, güey! ¡Discúlpame, carnal! ¿Cómo nos vas a dejar aquí en tacones, güey? ¡No mames! ¡Súbenos, carnal! ¡A Chile era una broma, güey! ¡A Chile nos está viendo un chingo de gente, güey! ¿Y luego qué, güey? ¡A Chile te pago lo de tu viaje, lo que me digas, güey! ¡Te doy 400 baros de tu viaje, güey! ¡Perdóname, carnal! ¡Era una broma, güey! ¡Pero a Chile! ¡Mira, güey! ¡No mames! ¿Cómo nos vamos a quedar aquí en tacones, güey? ¡No, güey! ¿A mí qué, güey? ¡Súbenos, barrio! ¡Es una broma, güey! ¡Mira! ¡Tengo un canal de YouTube, güey! ¡Hazme valer, güey! ¡Te hago valer, güey! ¡Te me voy a dejar un 400! ¡Puedo sacarte a la verga, córrele! ¡Sí me puedo subir o no! ¡No, güey! ¿Cómo que te subes? ¡Danos chance, güey! ¡Es una broma! ¡¿Qué?! ¡Te lo corto, te lo corto bien! ¡No, güey! ¡Te llevo una estética, barrio! ¡Vaya, sí, güey! ¡Es de la corte, mi verga! ¡Tú cállate, pendejo! ¿Qué? ¡Es una broma, barrio! ¡Danos chance, danos viada, danos champú! ¿Sí o no? ¡No, güey! ¡Sí o no, güey! ¡No, güey! ¡Ya estuvo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Mierda! Y no les dio la autorización Bueno, para los que no saben Este video lo borró el mismo rey de las bromas Él lo mencionó en un live Él lo borró porque YouTube le mandó un mensaje Le iba a poner en revisión a este video Que porque, no sé En revisión y que eso podía meditar un strike Entonces el rey de la broma dijo No, mejor lo borro para evitar pedos Y pues ya menos se hace un lost media O sea, por eso yo lo rescaté por ahí Y rescaté esa escena borrada Donde le corta el cabello Pero estuvo con madre esa broma Y pues, o sea, como comentario Ahí el taxista traía la gorra El nombre de Whatsapp atrás Se pasa adelante Se le bañó, neta Y lo va a instante Cada vez que voltea Y le está viendo a los huevos Y le está stackeando Pero bueno, esta broma estuvo con madre Este, ya vamos a dejarla en paz Vamos a ver que nos sube próximamente El rey de las bromas Supuestamente nos va a subir una broma Con el burrito La cuarta parte Creo que ya llevan Que se llama Confesiones del burro Ese video también me lo tumbaron Este, pero Vamos a verlo Próximamente vamos a esperarlo Y lo voy a estar comentando ahí Para que no me tomen los videos Porque si no lo comento Me toman los videos Nos vemos en el próximo video Cuídense Y mándenme comentarios Cállate en el falo Para eso son estos videos De bromas Y síganme para que vean Lo más nuevo Del coleccionismo Las figuras de colección Voy a estar subiendo reviews De las mejores figuras De Marvel De DC Lo mejor de lo mejor Así que los espero ahí En las reviews Nos vemos Cuídense mucho Bye 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 bye